A tres días del megacorte de agua por el que atraviesan las 13 alcaldías de la Ciudad de México y varios municipios de la zona metropolitana, autoridades informaron que los trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala podrían terminarse antes de lo previsto y la madrugada del sábado 3 de noviembre iniciar el llenado de los tanques de suministro. Al respecto, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, aclaró que será hasta las 7 u 8 de la noche de este viernes 2 de noviembre cuando se sepa si concluirán antes de tiempo dichas labores. Autoridades reportan que la alcaldía de Iztapalapa es la que más ha resentido dichas acciones y la que más ha solicitado el servicio de pipas de agua. Asimismo, hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de abuso por parte de pipas particulares. Debido a las festividades por Día de Muertos, se apoya la distribución de agua potable y para riego en los 118 panteones y cementerios de la ciudad. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.